A ver, decimos a los mexicanos, a veces se hagan. Me digo lindo y querido, si muero lejos de ti, dices que estoy dormido. Y que me traigan aquí, me dicen. Me digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Volver, 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 entre, entrele, entrele. Me digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Estamos relacionados, notas, 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 notas. Por mi mamá y locura, aunque todo el objeto de tu hogar se pierde. Por mi corazón hace tiempo, vivo el momento de perder. No me callas tu corazón, le hago caso al corazón. Y me vuelvo por tu corazón. No me callas tu corazón, ni volverlo, hombre. Con tus brazos, hombre. Quiero ir hasta donde caer, yo se parte, yo se perder. Quiero ir hasta donde caer, 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 yo se perder. ¡Muy bien! ¡Muy bien!